La sección de salud es patrocinada por el plan de atención complementaria de Nueva EPS. La salud se está extendiendo al norte de Bogotá, exactamente en el municipio de Chía, un municipio de Cundinamarca con más de 100 mil habitantes con muchas necesidades en materia de salud. Aquí fundamentalmente contamos con la clínica Chía que no da abasto. Y por el lado del hospital, es un hospital departamental que tiene todas las falencias de la salud de lo que es la actividad del sector público. Sobre todo de especialistas, sobre todo de todo lo que tiene que ver con pediatría y todas las subespecialidades de pediatría. Cuando lo mandan a uno aquí, a especialistas, no es aquí en Chía, le toca a uno en Bogotá. Sin duda tenemos que organizar un muy buen grupo de especialistas, yo diría que en todas las especialidades. Sin duda hay unas especialidades más básicas, pero tendremos que llegar a tener un grupo médico que cubra todas las especialidades de la medicina. Necesidades que el primer semestre del 2018 serán cubiertas con una clínica general, cuya primera etapa contará con servicios de urgencias para adultos y pediátricos, seis salas de cirugía, servicios de ginecobstetricia, pediatría y consultorios de medicina general y especializada. Algo muy importante es que esta primera etapa, yo creo que nosotros tenemos que ir creciendo de a poquitos. Yo creo que estos megaproyectos en salud a veces yo creo que están sobredimensionados. Nosotros vamos a ir un poco con más calma, es una primera etapa muy razonable. Yo creo que después vamos a ir creciendo porque esto tiene un área muy importante, el lote, más de 50 mil metros. Y probablemente vamos a poder empezar a construir unidades para especialidades definidas, muy de alta tecnología, que yo creo que van a favorecer en general a toda la población. Gracias. 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 Gracias.